Todo correcto, todo correcto, comenzamos. Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para toda mi belleza, muchos besitos. ¿Cómo lleváis la cuarentena? ¿Cómo ya estáis llevando las cositas? Yo hoy os traigo un vídeo muy interesante y es de súper novedades y cositas para el pelo. Me acabo de lavar el pelo y de probar los productos y ya os puedo decir así un poquito las primeras impresiones. Así que súper novedades, cosas chulísimas de Mercadona. Si no te quieres perder todas las cositas de novedad que tiene Mercadona en perfumería, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, ¿a quién no le está pasando que estamos en cuarentena, que no podemos salir, que no podemos comprar y que ya no hace falta el tinte, que tenemos el pelo mucho, que no podemos ir a la peluquería y que ya estamos tirándonos del pelo? Pues a más de una, a más de una. Fui a comprar hace un par de días a Mercadona, pues la mega compra súper grande, que siempre la grabo, lo que es la comida y todas las cositas, por el canal de la familia, que si no me sigues pues te lo dejo por aquí abajito. Y pues hice la mega compra y me hacían falta un montón de cositas para, pues eso de gel para el cuerpo, pasta de dientes, un montón de cositas de esas. Y me fui a la zona de perfumería y aparte de que la zona de los tintes estaba todo súper arrasado, yo no sé qué había pasado pero todas nos habían pasado igual, pues dentro de las marcas que tienen y de todo eso necesitaba comprarme un tinte y aparte también un champú y tal. Y me fui a la zona y estábamos todas allí, como había como 4 o 5 mujeres allí todas con nuestras mascarillas, nuestros guantes, mirando a los tintes, mirando por aquí, mirando por allá. Y yo como me he hecho yo el tinte en casa, lo que pasa es que no, la marca que yo utilizo, que yo voy variando de marcas pero siempre lo compro en Primor y nunca había comprado en Mercadona, no sabía ni qué tintes tenía. Lo que sí tenía claro es que no me quería comprar lo que es la marca de Mercadona porque me gustan que no lleven amoniaco, que sean suaves con el, pues eso, que sean más, como más aceitosos, más suavecitos. Y vi, pero siempre me compro el número 5 y 6, entonces en esta ocasión el único que encontré así, un poquito más que me fiase, aparte de que viré la estantería y estaban casi todos los números agotados que yo dije, encontraré el mío y estaban las muchachas así mirando y mientras se lo pensaba en Chufi, y dije, pum, pum, porque yo siempre me eché el 5 y el 6. Y el único que vi así que me motivase era este de Olía y pues como ya sabéis me cojo el 5, que es castaño claro, creo que pone, pero si te lo echas solo el 5, se te queda el pelo demasiado oscuro, demasiado tirando a negro, a castaño oscuro. Y siempre cuando dudéis entre dos números de tintes, coged el más claro porque siempre, 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 los tintes de tienda se quedan más oscuritos que lo que marcan las fotos. Y siempre me cojo también el número 6, este de aquí, que este es rubio oscuro y mezclo el castaño claro y el rubio oscuro mitad y mitad y me hago la mezcla que es el color que tengo en la raíz, que la raíz ya la tengo por aquí porque llevo sin echarme me echa un año y medio. La mititilla de mechas que me eché llevo ya un año y medio sin echarme, así que la raíz ya la tengo por aquí. Todo este pelo, toda la raíz, mezcla entre el 5 y el 6 de cualquier tinte. En esta ocasión quise coger el olía porque sé que es suave, que no te pica la cabeza y que es bastante bueno. Y cuando yo cogí los tintes, dos muchachas cabellas, mira, por favor, ¿por qué has cogido dos números? Es que yo tengo más o menos el pelo igual que tú y digo, mira, el número 5 te va a quedar muy negro y el número 6 te va a quedar muy rubio. Digo, yo siempre cojo la mitad, dicen que no he echado un tinte en mi vida. Y ahora estamos con esto que no podemos salir y me tengo que echar el tinte. Y digo, pues no te preocupes, echa la mitad del tubito, la mitad del tubito. Y uno de los botes blancos que es el emulsionador que sale el color. Así que con eso no tienes problema y te va a ir bien. Todas que me hicieron caso y que arrasemos con los tintes de olía y los dejemos listos. Otra cosita novedad que yo quería probarla antes de deciros mi veredicto y ya os lo puedo decir. Esto es el top, top, top de lo que he comprado en esta ocasión, cositas para el pelo. Y es este producto de aquí. Es un esfoliante balsámico, se llama Detox. Y esto si aplico, lo voy a decir, modo de uso, aplicar antes de lavar. Reparte sobre el cabello húmedo de la raíz a las puntas mediante movimientos circulares, masajear. El cuero cabelludo, dejar actuar unos minutos y aclarar abundantemente con agua. Y seguidamente pues ya te lo lavas normal y corriente, como tú te lo lavas en siempre. Y se utiliza, recomendación, una o dos veces por semana. Magia. Bueno, deciros, ¿cómo huele? Huele a... como a menta. Huele como a menta a... Cuando te comes un caramelo de estos que están malas, te lo comes que pica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y respiras y notas que te abren los pulmones, pues esto te lo echa en la cabeza y notas como el cuero cabelludo. Y la cabeza te está... respirándote porque notas un frescor en la cabeza. Y tiene granulitos, tiene trocitos de no sé de qué, pero te folía de verdad. Que muchas veces no tenemos capa, lo que tenemos es, pues en el cuero cabelludo, muchos residuos. Y si no es con un productito como este que folie bastante bien, pues por mucho que te lo laves, te lo laves, te lo laves, siempre van quedando residuos en el cuero cabelludo. Así que me ha encantado deciros que este tiene 250 mililitros y ha costado 2 euros con 10. Me parece súper económico. Con este tubito tienes pa' bastantes veces porque no te tienes que echar tampoco tanta cantidad. Lo veo más efectivo, más recomendable lo que es el cuero cabelludo. Del resto del pelo, pues tampoco pa' tanto. Pero lo que es la cabeza me ha súper encantado. Y cuando luego ya me lo lava con el shampoo que ahora os voy a enseñar. Y me lo he... cuando estaba mojadito que me lo iba a secar, era como... ¡Cómo huele! O sea, súper, súper, súper recomendado. Y por 2,10 euros no me va a faltar ya nunca, ya lo digo, en mi rutina de pelo. Bueno, siguiente cosita que me he comprado pa' el pelo es este shampoo, el Cero. Bueno, deciros que todas las gamas de shampoo lo han cambiado, le han cambiado el formato. Ahora os voy a hablar un poquito de eso. Pero yo me he querido coger este, el Cero, suavidad y limpieza, todo tipo de cabello. También lo he probado hoy. Al abrirlo así huele... aquí vienen como 2 hojitas. Y huele como, pues eso, como a hierba fresca. Pero una vez que lo he utilizado, también me quería dar como aroma que olía a limón. Y luego una vez que lo tenía mojado, que me lo estaba desenredando, me olía fresco a limón a verano, súper bien. Dice que cuida tu cabello con una limpieza suave y delicada, gracias a su fórmula micelar, consigue un cabello brillante con aspecto sano. Y me he cogido este que es Cero porque es el que se supone que tiene menos, pues o menos sales, menos... Todas estas cosas para venos y todas estas cosas que llevan los shampoos, pues es como el más... el que lleva menos de nada. Así que me lo quería combinar con el Detox. También teníais el Detox, pero me he querido traer este. Este sale en 1,95, me parece que es súper económico y trae 400ml, así que está genial. Y os voy a decir, porque os voy a ir poniendo las fotitos por aquí por pantalla, porque había un montón de shampoos nuevos y os lo voy a decir ahora mismo. Bueno, toda esta gama rosa, toda la gama rosa que estáis viendo por aquí es como para darle vitalidad al pelo, como vitaminado, para... pues eso, para darle fuerza para cabellos que están apagados, que están quebradizos, que están rotos, pues teníais toda la gama esta de shampoo rosa. La que tenéis aquí un poquito más arriba, en doradito, es reestructuración de la fibra desde el interior para cabellos extremadamente dañados. Digamos que han querido como sacar el estilo Alola Plex, que reconstruye la fibra desde dentro y es lo que dice que promete hacer esas dos ganas. Luego tenéis el Hydra, que os voy a enseñar ahora mismo, es hidratación total para el cabello, para cabellos largos que están muy secos para todo el verano o después del verano. Bueno, yo os voy a enseñar ahora lo que me he traído de esta colección, pero os enseño que tenéis ahí el shampoo y el acondicionador 1,40€ y 1,80€. ¿Qué más cositas? Luego tenéis toda esta gama de reparación y nutrición, pues eso, para cabellos que estaban bastante dañados, también es nueva. Bueno, aquí tenéis el Detox que ya os he enseñado, a 2,10€. El Natural, que también era todo como de plantas, lo estuve leyendo, de plantas, de flores, de raíces, de tal. Aporta suavidad y brillo natural y es para todo tipo de cabello. Y también ponía que era un 97% de origen natural todos los ingredientes. Yo al final me traje el 0, pero ese también estuve dudando ahí entre los dos porque me parecía bastante bueno. El que tenéis arriba que pone aceite de argán, también para cabellos muy estropeados y tal, pues ese viene muy bien para nutrir bastante. Y luego, con el tema de champú, también tenéis esta gama de color intenso, que el formato es como rojo y eso, pues para reavivarlas, que tenéis tintes así, pues de tono rojo o tono rubio o tono que se distinga bastante el tono del cabello, pues venía muy bien. Y luego aquí tenéis el que yo compré, el 0, que es el que me traje a 1,95€. Así que vamos a seguir, pues eso, con las cositas que he comprado. Y el siguiente producto es este, que ya os he enseñado, es de la gama Hydra, pero no es ni champú ni acondicionador. Es, dice que tiene extracto de flor de cactus y es para hidratación completa. Esto es una crema de peinado, ¿vale? No me he traído toda la gama de hidratación porque me quise traer el 0 y el detox para probar diferentes gamas y no traerme toda de la misma. Pero este tenía muy buena pinta, trae 200ml y este vale 2,75. Tampoco me parece que está caro para 200ml, que esto te dura la jarta de tiempo. Te haces un pam o dos pam cuando lo tienes húmedo, te lo echas de... Yo siempre lo suelo hacer del filo de la cara hacia abajo y luego lo cepillas normal y te echas tus cositas normal. Y está genial y me ha gustado. He utilizado todas las cosas una vez, pero me ha gustado muchísimo. Perdonad por el ruido, pero es el móvil. Y para finalizar, bueno no, me queda otro producto más todavía. Este es un serum iluminador que dice que tiene 10 en 1, 10 propiedades en 1. Trae 100ml, o sea no me parece que esté mal de tamaño. Este es lo que me ha costado más caro de todas las cositas que he comprado y ha costado 4,05 euros. Y me lo he traído de otra gama que era todo en rosa, pero he querido coger cositas que me han llamado la atención de diferentes gamas pues para daros la máxima opinión posible de todas las cosas nuevas que han traído. Dice que es para cabello apagado o sin brillo, es un serum 10 en 1. Este se utiliza con el pelo mojado y este en cambio se utiliza cuando ya está el pelito seco. O sea cuando ya lo tienes peinado te haces un pan y este si me lo he hecho, si el otro me lo echaba de aquí para abajo, este me lo he hecho solo, solo, solo en las puntas. Pues bueno chicas, lo que os estaba diciendo, este se echa con el pelo mojadito y este con el pelo seco. Y en cambio del otro que me lo he hecho bastante más arriba, este solo en las puntitas. No importa que me lo haya lavado y a lo mejor dentro de dos días o tres si me veo las puntas secas yo me echo un pan y me lo vuelvo a echar y no pasa nada. Entre que me lavo el pelo y me lavo el pelo, ¿vale? Dice que es 10 en 1 serum, iluminador, aceite de camellia, iluminante y pues eso, lo que te dice es que como que te va a dar brillo, luminosidad en el pelo. Y serum iluminador, te deja el cabello brillante, suave, sedoso, acondicionado, con acabado natural, con soltura y movimiento. Controla el encrespamiento, facilita el peinado con filtro UV, que eso viene muy bien, y protector térmico, o sea, que está genial. Modo de uso, en cabello húmedo, después de lavado, dos, cuatro pulsaciones para acondicionar, facilitar el desenredo y potenciar el brillo. O en cabello seco, que es como yo lo he usado. En cabello húmedo son cuatro pan y en cabello seco solamente dos, porque si no te engrasa más. Y pues eso, que evites el cuero cabelludo, que te lo eches de medio a punta y que luego peines normal y corriente. También me ha gustado bastante, ya os iré diciendo cuando lo vaya probando más veces, porque lo he utilizado todo, como ya os digo, solo una vez. Y para terminar os voy a enseñar el último producto que he comprado, que me ha parecido súper original. Es también novedad de Mercadona. Bueno, todo lo que estoy enseñando es novedad, porque yo la verdad es que no lo había visto antes. Es este botecito de aquí, que es un spray de perfume capilar. Muchas diréis, ¿qué tontería es esta? Elena, ¿qué tontería es esta? Bueno, deciros que trae 50ml y vale 2,50€. Me parece súper útil para las que tenemos el pelo bastante largo. Y va a una barbacoa. Llevas tu pelo recién limpico y luego cuando te vas de la barbacoa te vas oliendo el pelo y moviéndote el pelo. Y el pelo huele a chorizo. Y te da un asco increíble que dices, Dios, me quiero ir a ducharme. Bueno, pues para que no te pase eso, para esas ocasiones, pues traes tu botecito. Me parece el packaging precioso. Pues lo llevas en el bolso, sobre todo para el verano. Esto lo veo muy recomendable para ahora, para todo el tiempo que viene de verano. Si podemos salir, podemos hacer... Yo creo que es lo que más voy a hacer este verano. Irme a mi pueblo, estar allí en lo alto de la montaña súper a gusto y hacerme 20 barbacoa y 20 fiestas con mis amigos. Y pocas playas y pocos bares. Así que, planazo ese seguro. Trae 50 mililitros. Y modo de uso, vaporizar sobre el cabello seco o húmedo, no sobre el cuero cabelludo, en cualquier momento del día a una distancia de 10-20 centímetros. ¿Vale? Pues está genial y eso, para otra recomendación que no os puede faltar a ninguna, las que vayáis en moto. Yo cuando el bombón tenía una motilla de esta y en nuestra época de novio nos gustaba, me venía a recogerme de vez en cuando con la moto. Yo odiaba la moto, aparte que las motos no me gustan mucho. Odiaba porque, sobre todo el que va de copiloto, yo no sé si el que conduce también, pero era el pelo. Un olor a gasolina quemado que yo decía, ¡qué asco! Toda la tarde arreglándome, alisándome mi pelo, poniéndome guapa para que me recogiera el bombón. Y luego el pelo era una bestia gasolina increíble. Pues eso, lo lleva en el huevo de la moto, pi, 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 te vas a trabajar, te vas a donde tengas que ir y vas perfecta. Así que lo recomiendo mucho para, pues eso, para esas utilidades. Me parece muy, muy bien y el tamaño es ideal para llevarlo en el bolso, para llevarlo en la mochilita del trabajo, para llevarlo en el huevo de la moto, para llevarlo donde sea, está genial. Así que chicas, hasta aquí con esto y un bizcocho. Hemos terminado, espero que os haya gustado estas cositas, pues eso, de rutina de pelo, novedades de Mercadona. A mí me han encantado, primera impresión, me ha gustado mucho. Mi joya de la corona sin duda ha sido este de aquí. Si me tuviese que dar, quedá solamente con uno de lo que he comprado, me quedaría con este. Porque la verdad es que he notado el pelo con un fresco y una limpieza. Ahora, en próximos vídeos os contaré si me ha durado, porque yo me suelo lavar el pelo cada tres días. Pues si esos tres días, el tercero ya lo tengo súper pegado, que me hago una coleta. Y os diré si me aguanto un poquito más limpio, si me noto yo más limpieza. Así que ya. Bueno chicas, deciros que este vídeo va a tener una segunda parte, porque he comprado también cositas de belleza, pero más de la cara, de maquillaje y eso. Y os lo enseñaré en un vídeo muy próximo, muy próximo, de otros favoritísimos de Mercadona. Pero pues eso que lo estáis esperando, porque próximamente viene el siguiente vídeo. Así que ya está chicas, que si os gusta este tipo de vídeo, déjame un dedito arriba que yo lo sepa. Si no está suscrita, te invito a que lo haga, que el botoncito robo cae por aquí abajo. Y que un pronto, un pronto, nos lo vamos a ver el siguiente. Así que os quiero mucho y chao. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.